Mírame con tus ojos claros y abraza mi pecho con el tuyo amor Voy a navegar por tu vientre, pues sé que mi puerto es tu delirio amor Te amo, mi eterna y bien amada, te amo, posee mis sentidos y mi corazón Te amo, sí, te amo Mira como se va la noche, llevando en sus brazos toda esa pasión Y curioso por la ventana, el sol que se trepa por ver qué pasó Te amo, como el amanecer ama el poeta Inspira su nostalgia y toda su ilusión en tu belleza tierna Y seguro que en tus instintos tendrás la figura de mi corazón Repitiendo a cada latido, las letras sagradas de tu nombre amor Te amo, mi eterna y bien amada, te amo, posee mis sentidos y mi corazón Te amo, mi eterna y bien amada, te amo, posee mis sentidos y mi corazón Te amo, sí, te amo, posee mis sentidos y mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.